bueno aquí tenéis el coche de batman en calo duty moviline de resumiendo jugadas y momentos para que veáis y disfrutéis ok y 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 un segundo y 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